La entrega de medallas de la prueba de disco. Ahora juega en segunda zona. En F45 Ardillas el escorial, en F60 Linte Parla y campeón de España el atleta de la agrupación deportiva. En F45 Ardillas el escorial, en F45 Ardillas el escorial, en F45 Ardillas el escorial. Seguimos con más premios de relevos, 4% en categoría F60.